13 y 38 Ella nació en Uruguay, pero de muy temprana edad se vino a vivir a Argentina, donde la adoptamos con todo el corazón Ella estuvo en un montón de tiras y un montón de obras prestigiosísimas Además, para mí, tiene la cara mejor diseñada de Argentina Ella tiene una familia ensamblada enorme Pero además, tiene una profesión nutrida, porque siente en el alma... Paula Morales Ay, pero qué barba Siempre uno caga al otro, estamos re loquitos Hola, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, muy bien, y con este recibimiento ni te digo, mirá Ahí estamos mejor Ahí está, perfecto La cara mejor diseñada, dijiste Sí, para mí lejos, no caigamos en eso, pero sí Pero entonces apagá, apagame la cámara No, sí, para mí sí, a lo mejor así diseñada... Pedro Bueno, nada, son gustos, Martín Escúchame Bueno, bienvenida al programa Leyendo así un poco tu biografía, tu filmografía y demás Hiciste un montón de cosas muy distintas Sí Digo, desde bailar en el programa de Tinelli Hasta conducir programas en inglés Sí, igual, mirá ¿Cómo se te... No, no En realidad, todo lo que no es actuación Fue así como una cosa extra que salió hoy Un currete Sí, pero la verdad es que no lo volvería a hacer Ok Hoy, a ver, hoy Uno nunca sabe, viste, no quiero quedar presa de las palabras Pero yo empecé siendo actriz Empecé con los roles En realidad empecé haciendo publicidades Un día me enteré que había un casting para una tira en Telefec Que yo no sabía cuál era Y a mí siempre me gustó actuar Estudié teatro desde chica Y era lo único que quería Y me mandaron al casting de la agencia Quedé ¿De qué era? Era la secretaria de Roldán Jacinta Que aparecía todos los capítulos en una o dos escenitas Ah, no, pero yo te decía las primeras para las publicidades Que eran de tipo de ropa, crema, caras Sí, todo eso Ok Sobre todo comerciales La mayoría para afuera Y después secretaria de Miguel Ángel Rodríguez Y después secretaria de Miguel Ángel Rodríguez Que yo pensé que no iba a quedar ni de casualidad ¿Quién maneja la empresa de China? Era de China la empresa Nunca vi los Roldán ¿No? ¿Y viste Breaking Bad? Vi Breaking Bad ¿Y no los Roldán? Sí No, eso es un cabello Y yo sé que me faltó entender cosas de Breaking Bad Por no haber visto los Roldán Y sí Bueno, perdón Bueno, y a raíz de los Roldán Se me empezaron a abrir un montón de puertas Y me empezaron a salir un montón de cosas Y en el momento, viste, cuando recién estás empezando Es como que querés hacer y agarrar Y en muchas cosas me equivoqué Dije, no, esto no era lo que quería Esto no me interesa Y después, de hecho, una representante me dijo Mirá, yo lo que te puedo recomendar es que Si vos querés ser actriz y sos actriz Empieces a irte por las ramas con un montón de cosas Porque vos no se sabe bien que sos, viste Qué difícil es igual Si conducís, si actuás Si, viste, estás en los medios Porque estás en los medios Porque sos la hija de alguien conocido Es como que no se termina de saber De hecho, es el día de hoy Que solamente estoy actuando Y es difícil también Hacer una carrera de actriz Y que te tomen como actriz Con todas las cosas que... Y no poder hacer las otras cositas sucias Que también sirven para la vida de cualquiera, ¿no? No, obvio, de repente algún desfile Cositas sucias Podrías seguir haciendo Una publicidad de, no sé No, eso está buenísimo Repelente No, eso sí Pero después es... Y yo creo que también se ve, ¿no? Por ejemplo, no sé Actores o actrices conocidas Que después se han volcado a la conducción Es como difícil después que vuelvan a la sección Para mí la conducción en un actor Lo que hace es robarle todo el misterio Y hay algo de la actuación Que necesitas como que sea un envase... Es alguno que hayan sido así Guido Casca Andrea Politi Politi, Guido Casca Que es difícil por ahí después volver a actuar Karina Zampini Zampini, Clemen Morse No, que ahora ya hace unos años Es como un desafío Después como que tenés que hacer un esfuerzo Para no verlo, ¿viste? De hecho, me acuerdo que había una frase Que le había dicho Spielberg a Will Smith Que le decía Vos sos demasiado superestrella Estás demasiado expuesto Para estar en una película mía Porque como que lo veía Como con un ego tan grande Como que el chabón cantaba Ya veías a Will Smith en la película Ya veías a Will Smith Entonces, yo necesito Contar historias de hombres simples Le había dicho el chabón Y para, más allá de esto De enfocarte De esto que te dijo la representante Sí, que coincido Que seguro En algún momento viviste el prejuicio Viste que el medio es muy estigmatizante Trabajás con la imagen Y vos al ser, tipo Venir del paro de la publicidad Y ser muy bonita Por ahí como tener que demostrar Aparte que sabías actuar bien O que te gustaba eso Bueno, sí, también El haber trabajado como modelo También te hace exponerte Un montón de prejuicios De que, nada, es la modelo que actúa Es muy difícil después Armar una carrera seria como actriz Si fuiste modelo Y de hecho yo vengo hace años Haciendo teatro independiente Como viste Realmente Es lo que me gusta O miren, miren Miren, hijo de puta Miren Pero bueno Sí, siempre es este Ay, la modelo La actriz Modelo y conductor Yo en realidad No hice nunca una carrera de modelo Si bien hice Claro, no soy conductora Para nada Hice algunas cosas Pero no soy conductora De hecho no podría conducir un vivo O sea, no Me muero del vértigo No soy conductora Tengo una gran pregunta para este momento A ver En pos a invertir en tu carrera Sí Súper periodística esta pregunta A ver, Migue Te dicen que vas a ser la actriz número uno Más prestigiosa del país Total Total La más prestigiosa del país Vas a ser vos Pero mañana te levantás con la cara de Ale Müller Y un solo diente Pero sos Meryl Streep En Latinoamérica Sos vos O sea Te levantás Salís La norma Leandro del mundo Sos No, bueno Entendí A ver, no, no A ver Pasemos de Ale Müller a otro más poquito Porque vos decís que es más probable que pase eso A que la gente libere prejuicios No, no, es más probable No, eso no No, porque ya está aparte Ya el prejuicio lo tiene La prejuicio existe No porque mañana de un día para el otro Claro, ¿cuándo va a morir? La pregunta Cuando el año pasado vino también Vino Prandi Era que escribía Y decía como Me mira como la rubia hueca No puedo escribir Es que vos ves, no sé Las convocatorias Cuando es una publicidad ¿No? Y el rol que le toca a las mujeres En la publicidad Siempre es Mami joven Chica que toma cerveza Totalmente Dicen por ejemplo Publicidad de cerveza Nunca es la que está tomando cerveza Y hace una gracia O sea, así de prejuicioso Y estereotipado es el sistema Tal cual, tal cual Bueno, ahí ya entramos en otro ámbito Que es la cuestión de género Obvio Y el hombre no tiene ese problema No Digo, el hombre puede ser sexy Considerado buen actor Inteligente Inteligente Igual una vez hablando con Cristian Sancho Sí, se me vino Cristian Sancho Porque el otro día justo estuve grabando Pasapalabra con él Yo también grabando Pasapalabra Tuve esta charla Que él me decía como Pasa con Pasapalabra Pasapalabra, Cristian Y bueno, haces dos programas Ah, mirá como se hacen los CULS y después van a Pasapalabra Y bueno, respaldes Para las expensas Iván es macanudo Cobrás a 60 días una plata Escúchame No, que Que Él me decía ¿Sabés lo que me tengo que esforzar yo para que me tomen en serio actuando? Bueno, sí Pero es distinto en un chabón igual Es distinto igual Es distinto Pero Es distinto Y aparte también me pasaba estando en Pasapalabra Viendo Que por ahí, no sé Uno de los chicos no sabía la respuesta Y quedaba gracioso Y nadie iba a decir ahí este hueco que estúpido es Y alguna de nosotras Total La pifian mal en una respuesta Y ya quedás como una estúpida Sí No es lo mismo la mirada que hay sobre la mujer Que hay sobre el hombre Obvio que no Pero qué loco que es verdad Que siguiendo, digamos Poniéndole más énfasis en la hija de putés Que todo eso Que si Es la verdad Si es fea no pasa, bro Para lo que son los estándares de belleza social Si es una mujer que no es linda Que es una Por eso que vos decís que es fea O hace de fea Eso no pasa Lo del prejuicio de lo que es Claro, total Es verdad, boludo Quizás menos Quizás menos Pero por ejemplo Pero después tienen que lidiar con un montón de otras cosas Sí, por eso Es difícil Es difícil ser mujeres Sí, pero hombres feos en los medios hay un montón Sí, por eso Y mujeres feas caen muy pocas Sí, yo conozco una Digo, feas entre lo que se entiende por feos Obviamente Una amiga Tiene Cero teta Y le chupa un huevo Y el otro día le agarró a un productor que labura con ella No lo voy a nombrar ni un peo Pero tengo una gana de quedarlo atrompada Le dice Vos Vos te hacés las tetas y la rompés No Horrible Fue un montón Fue un montonazo Un piñón en la cara Fue un montón ¿Sabes con quién me pasó eso? Que al principio yo lo prejugué y ahora la rompe para mí No cerró la boca a todo Con Peter Lanzani Sí, que se hizo las tetas y la rompió En serio En serio, viste Al principio era un galancito y ahora la rompe Algunos logran pegar esa curva Pero requiere bastante esfuerzo Requiere muchísimo esfuerzo Sí, hay veces que no se llega a nunca Es como muy difícil Porque una vez que te hiciste una determinada fama Yo creo que cambiar el perfil es Dificilísimo Y súper valorable quien lo consigue Estamos con Paula Morales Que entre las cosas que dijiste Sobre demostrar por qué estabas en el medio y demás Y demostrarlo con la actuación Y deshacerte de las ideas de conductora, modelo y demás Nombraste tipo por ser hija de Sos la hija de Víctor Hugo Morales Pero no te escuché mucho hablar de eso O sea, como que no solo tenés Para mí bastante bajo perfil Como que nunca sos como muy educada Y muy seria y demás Sino que tampoco te vi muy pegada Como que haciendo notas juntos y esas cosas No, para nada Creo que hicimos una nota juntos Pero porque también me habían insistido de la agencia Dale, háganla, háganla Hicimos creo que una nota para siete días Sí No sé Ya terminó hace 500 días Hay buena onda Total, la familia Tipos se aman Re buena onda Pero para mí el trabajo de él es el trabajo de él Y el mío es el mío Y en realidad tampoco se pegan el uno con el otro Digo, no es que soy periodista O que seguí ciencias políticas Entonces No relata fútbol No relato fútbol Ni loca ¿Sabés algo de fútbol? Bueno, no sé nada de fútbol ¿Podés relatar el gol de Maradona a los ingleses? Eso, ¿sabés la cantidad de veces que me lo piden en los programas? Y me niego porque no quiero hacer papelones Porque no es lo mío No sé, no me interesa ¿Y con el tema política la liada rebote mucho? Mirá, no La verdad es que no Después si se me ha cerrado alguna puerta por ser la hija de él O algo parecido La verdad que no sabría decirte Puede haber sucedido en algún momento O en las redes En las redes no No, alguna vez sí Obviamente uno no está exento de eso Pero en general la verdad que no ¿Y te duele cuando ves que tipo No sé, que por opinar políticamente Tipo se hacen campañas así tan chotas Digo, de trolls y qué sé yo O de gente común, digamos Que también opine y que dice cosas jodidas Tipo, ¿te enganchás con esas cosas? Ahora ya no Son muchos años de estar bastante curtida Y es como que las defensas empiezan a subir Y bueno, obviamente no soy de palo Y es mi papá Y le pasan un montón de cosas Pero también es cierto que ya uno se acostumbra Lo que piensa en un momento de su vida Que nunca lo va a poder soportar Yo me acuerdo de hecho de chica Le decía, papá, nunca te metas en política, por favor Bueno, no es tan política Pero casi, o sea, es periodismo político Entonces, cuando empezó todo esto Viste un poco de las críticas Y de la pelea y de la grieta Y que él quedó tan de determinado lugar En el momento para mí fue terrible Fue tremendo Y pensé que no lo iba a soportar Digo, todos podemos soportar Todo lo que nos pasa Por algo nos sucede Pero pensé que lo iba a sufrir mucho más Y después con el tiempo Uno se va curtiendo Se va acostumbrando Y es como, bueno Decís Es su trabajo Es lo que él eligió Y bueno Cuando uno nada con tiburones Se tienen que aguantar los mordicones Pero tipo, domingo después del almuerzo Te tirás en el sillón Tipo con Víctor Hugo Bueno Por ahí no es tan edípica Tipo como mi papá Pero sí, nos vemos seguido Los domingos Me gusta la idea Cuando podemos almorzamos Ahora no Porque estoy con las funciones de derechas A la una Se dice el te amo Es a la una al mediodía No, no mucho Yo no soy muy del te amo Ni a él ni a mi mamá en realidad Pero sí nos demostramos todo el tiempo ¿A tu pareja sí? Sí ¿Sale un te amo cada tanto? Ni siquiera Sí, sí, cada tanto sale No soy de la que está todo el día diciendo te amo Sí a mis hijos A mis hijos los vuelvo locos Con los te amo si te quiero Por ahí hay que aflojar con los hijos Y un poco repartir la pareja Y los padres Y a los hijos de él también Le decís te amo A las hijas A las hijas de él también Sí, muchas veces sí Pero total, liberalmente así Ellas viven con ustedes Y ellas están La mitad del tiempo con nosotros Y la otra mitad con la madre Tienen tenencia compartida O sea que Mitad de la semana somos una banda Sería raro que salga un te aprecio ¿Viste? Sí, sí Te amo, te amo, te amo A vos, a ustedes dos Las aprecio mucho Las estimo Las estimo Forra Ay no ¿Cuántos son cuando está la casa de Cupo Lime? Cupo lleno Y son cuatro chicos Con nosotros somos seis ¿Hay mascotas? Hay un gato Ok Hay un gato, Humus Le decís te amo al Humus Humus Uy Martín tiene un chiste Te va a encantar Sí, pero no lo voy a contar Porque lo conté la semana pasada Y cien veces antes Escuchame Decías Que claro No compartís profesión con tu viejo Pero tu viejo es re Fanático del teatro Es re fanático del teatro Le encanta Y para mí Imagínate la presión Que es que Cuando me viene a ver Lo sufro un montón En vez de De estar contenta Es como Ay viene la puta Me gustó mucho la operada Y escúchame Es la Lomir el viejo Es mi imagen Ahí encuentro en la cúpula Y escúchame Mi mamá también ¿Viste? Van los dos mucho al teatro Y se ven Dos horas por día Por ahí Los fines de semana De verdad Y durante la semana Van todos los días Y si no van al teatro Van al cine Y si no se van a ver una ópera Entonces saben mucho Y es mucha la presión Cada vez que viene mi familia A ver ¿Cómo empezaste A estudiar teatro O aprender A meterte en el mundo De la actuación? Yo siempre fui muy tímida Muy tímida Desde chiquita Y una vez a mi mamá La recomendaron De chica Que hiciera teatro Que me mandara a actuación Y fui a una escuelita Me empecé a copar Con una profesora divina Después en el colegio También había actos Y demás Y empecé a anotarme Para algunos personajes Y después ya A los 16 Empecé a estudiar teatro Y pasé por un montón De profesores Pero en realidad No me veía Haciendo Teatro profesionalmente Me lo imaginaba Toda la vida Como un hobby Y bueno Y de repente Empezaron a salir cosas Un poco de casualidad A raíz de esto De la publicidad Que me mandaron al casting Y bueno Se fueron abriendo las puertas Y una cosa llevó a la otra Y acá estoy Pero era tan tímida Que no me imaginaba Haciéndolo profesionalmente ¿Le podés preguntar Sobre su historia de amor? Quiero saber Cómo se conocieron Y su primer beso Sí, pero ¿por qué ponemos Delia a la Nevis Yo quiero saber todo Quiero saber Dónde se conocieron Y su primer beso Y cómo fue el flechazo Lucas Como dicen ahora Hoy me matas Y cuento el No, bueno El cupido Si lo puedo contar Nos conocimos trabajando En Somos Familia Somos Familia ¿Cómo, Lu? ¿Cómo? Somos Familia Bien, perfecto Gustavo Bermúdez Vas a musicalizar Toda la anécdota Miguel No, solo eso Ah Y grabábamos mucho juntos Porque teníamos Bueno Mi historia era Que yo estaba casada Con el personaje De Fabián Macei Y me enamoraba El personaje De Fabián Vena Sí Entonces teníamos Muchas escenas juntos Y muchos baches juntos Viste que cuando grabás Mucho con una misma persona Los momentos en los que Nos grabás en general Son los mismos Porque las historias Las historias van juntas El problema es el bache Siempre El problema es el bache Ni hablar Todo el mundo se piensa Que los actores Se enamoran con los besos En las escenas Sin nada que ver El tema es el bache El bache Fue muy de a poco Fue muy paulatino El bache Nosotros teníamos Expliquemosle a la gente Que el bache Son los momentos Que tenés libre ¿No? Sí Claro Para vos es normal No, no lo dije nada Ah, no, está bien Estoy explicando Que el bache Es que si grabás Una tira a las 10 de la mañana Y después grabás A las 7 de la tarde Y estás engrampado Dentro de Polka Ahí ya te vas a tu casa Volvés Entre las 10 Y las 7 de la tarde O almorzás con Fabián Vena Ahí por Dardo Rocha En restaurant O almorzás por ahí Al principio no Nada de eso Al principio era Saludarnos a la mañana Teníamos los camarines al lado Entonces por ahí Viste alguien venía Nos convidaba a un mate Nos juntábamos todos En un camarín a tomar mate O el cafecito de la mañana Entonces mientras esperábamos Charlábamos Y fue como muy, muy de a poco Y de repente un día Me di cuenta De que estaba Fijándome en el plan Del día siguiente Para ver si él estaba Asiado a la bar Y a qué hora Y él ya estaba entregadísimo Entonces Y yo Sí En realidad Entregadísimo Hablábamos un poquito Por Por mensaje de texto No teníamos Nuestros Whatsapp ¿Qué momento cuando estás así Muy pendiente del celular Para que te entre un mensajito Eso es lo más lindo que hay Mirás Aparte del celular Viste Tiene reloj Entonces mirás Y decís como Bueno, todavía no Volvés a mirar Y pasó un minuto nada más Pero fue una eternidad Y todavía no Eso es lo más lindo que hay Que no veías Si estaba en línea Si lo leyó Hermoso Ahora te morís Ahora te morís Ahora es lo peor Que te puede pasar Que te clave en el visto Y que no te conteste Imagínate por Ah, bueno Y yo Quiero saber todo Con lo que estás Bueno, entonces Qué curioso ¿Qué sos? Él me escribía bastante Y no O sea, por mensaje Era como un poco más No lanzado Porque no se lanzaba Para nada Pero me tiraba Como alguna más indirecta Más indirecta Que personalmente Personalmente era un señor Era como si me viera El otro día Y no hubiéramos hablado Nada por mensaje Ah, mirá Y no había emojis Porque el emoji Eso también sirve No había, no No sé si había No, me parece que no O puede decir algo Medio osado Y con un emoji De ja, ja, ja Lo limpias Sí Seguimos ¿Cómo sabés, Migue? Y sí ¿Y? Tengo menos levante yo Que Menor Y bueno No, no, levante no Me refiero a que ya Nunca más me va a pasar eso Si tengo un proyecto Con alguien de De todo Tampoco se A menos que seas infiel, Migue Bueno, sí, obvio Bueno, ¿y? Bueno, y entonces Un día Después de grabar una escena Vino mi camarín Y me dio un beso En mi camarín Y yo estaba Muy nerviosa Porque en los camarines Viste que entra Y sale gente todo el tiempo Viene a la vestuarista Llevarse el vestuario De la escena anterior Y viene a dejarte el otro Entonces Yo decía No, salí Pero no te dijo nada Ya estaba dado Ya estaba dado No me dijo nada Vino y me dio un beso Knock, knock Knock, 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 knock Pum, pum ¿Quién es? No, ni siquiera No, ni siquiera Tocó la puerta La abría directamente Porque recién Entrábamos a los camarines Mirá O sea que No había tiempo De que yo me hubiera Sacado la ropa Ni nada Pico o beso Beso ya No, fue un beso Beso Y por ahí Si vos habías comido Recién una tarta de cebolla Eso no importó No, no porque veníamos De grabar una escena O sea que sabíamos Que No había selga No había nada Bueno, ¿y qué más? ¿Y? Y bueno Y a partir de ahí Ya está Nunca más nos separamos Ok Eso siguió Corte a El bebé Sí, el bebé Corte a enseguida Bebé Ok, bueno Estuvo apasionante Una cosa que me interesaba Viste que a veces Cuando uno Uno tiene a veces Hay actores Actrices Que se yo Que te toca compartir escenas Y admirás de antes Le seguís la carrera ¿Le seguías un poco la carrera a él? ¿O nada? No, nada Nada Le seguía nada De hecho no vi Resistiré Yo tampoco ¿También te lo confundías Con De Santo? No No, para tanto no Pero hay un montón de gente Con De Santo Y con Fernan Mirás Sí, boludo, mal Si una vecina la otra vez Me dijo Perdón, tu marido Es Fabián Mirás ¿No? Fabián Mirás Había hecho una mezcla Pero le pasa muy seguido Y a ellos No, es Damián Vena Es Damián Vena Pero no son parecidos Es raro Debe ser como una confusión Hay como un estilo Me parece que hay un estilo Entre los tres No son parecidos de cara Pero hay algo O sea, no les hubieses dado besos A Fernan Mirás Y Damián de Santo Sí, se enamoran Y si tenían la personalidad De Fabián Vena Los hubiesen enamorado Las hubiesen enamorado también Ah, ok Contame la historia Con Fernan Mirás ya Por favor Entera Y escuchame una cosa Y cómo es Digo, la intimidad de dos actores ¿Viste? Cuando laburás de lo mismo A veces hay Discusiones que te llevas a tu casa Devoluciones Observaciones sobre el material Sos de mostrarle mucho Van los ensayos Mutuamente Recontra Yo lo vuelvo loco Que venga todos mis ensayos Siempre el ensayo general Va antes del estreno Me tiene que ver Y yo necesito siempre Que él me diga Y viceversa Pero realmente Tu palabra es Para vos Tiene mucho valor A nivel actoral Sí, mucho valor Sí De hecho Él hace tres años Dos años y medio Me ayudó muchísimo Con una obra Súper difícil De O'Neill Que ¿Saquil O'Neill? ¿De Los Lakers? Sí ¿Qué es O'Neill? No es todo básico De Eugene O'Neill Eugene O'Neill Y De hecho Fue tanta O sea Para mí fue tan importante La ayuda que él me dio Y cómo lo hacía Y todo Él no tenía escuela de teatro Ni se imaginaba En ningún momento Siendo profesor Y a raíz de eso Un día le digo Pero vos Tenés que dar clases Vos tenés que dirigir Porque sos tan claro Y me decía cosas Que realmente sumaban Yo iba al otro día Te enamoraste a las pelotas No, pero de verdad Yo iba al otro día Al ensayo Y lo probaba Y sumaba Siempre aparte Bueno Tenía una directora Genia Dale al NKB Que también Además Viste Nos dejaba probar Y nos daba libertad Y al mismo tiempo Este Todo sumaba O sea Viste que hay directores Que no les gusta Que venga Claro Por ahí hay un director Que le dice Che Decirle a tu dorima Que se vaya afuera Sí, sí, claro No, igual Él no venía a los ensayos O sea Él venía por ahí Al ensayo general Antes de estrenar Pero bueno Yo por ahí llegaba casi Le decía Mira, tengo un problema Con este texto A ver qué Y bueno Después A los ensayos Siempre uno tiene que ir Con algo preparado Y él me ayudaba un montón Y a raíz de eso Puso su escuela Ahí los veo haciendo señas No, no, no Tenemos preguntas Y nos turramos Para ver Qué preguntas Y nos pisamos Bueno, pregunta vos No, no Pregunta Escúchame Una cosa A ver si me fue Acá la tengo Hubo momentos Que vos estabas Con mucho laburo Y él nada Y pasaba Pasaba la movida Los dos laburando Lo mismo Pero como que pasaba Por vos El hecho de No sé A veces pienso eso En los actores Que pasa Generalmente El hombre Es como el que tiene En la casa Tiene la presión Del ser el proveedor Claro Exacto Una cosa así Exacto ¿Te pasó de vos estar Con tres laburas Y él no? Y que pase por vos La cosa como ¿Entendés lo que voy? Sí En realidad nos pasa A los dos Constantemente Que está todo Absolutamente todo Compartido Porque si no Creo que uno de los dos Con todos los gastos Que tenemos Y la cantidad que somos Y lo que es Mantener una casa No llegaríamos O sea que Siempre somos los dos Y hay veces que Sí Hay veces que Más él Y hay veces que Algunas veces Fui más yo Pero eso es como Está totalmente naturalizado Y digo Justamente Hoy por hoy Con todos los cambios Que están habiendo En la sociedad Si yo siento Que él tiene que Mantener mi casa Sí obviamente El que más gana Es el que más aporta Es así El que más gana En ese momento En ese momento Digo En general Él siempre tiene trabajo Perfecto ¿Te quedas un ratito más? Sí ¿Va un filo? Rápido ¿Filo y volvemos? Dale Los milagros existen Y acá está la prueba Últimos cartuchos De 13 a 16 Solo por Gorterix Estamos re de soda Tomamos soda Todo el programa Es así Son las 14.03 Estamos con Paula Morales Charlamos un montón Un montón de cosas Me encantó Venir Gracias Teníamos muchas ganas De que vengas ¿Hay alguna cosa Que no quieras Que le pregunten Nunca más en una entrevista Y quieras plantearla ahora Y ya se la mandamos A los medios Tipo Gacetilla? No La verdad que no O sea Prefiero que no me pregunten Tanto sobre mi papá Porque muchas veces Me preguntan demasiado Y me ha pasado Sí que he terminado Haciendo notas Y me doy cuenta Que la mitad de la nota Fue hablando sobre él Y sobre cómo es Él en la intimidad Y sobre cómo Es la intimidad En la intimidad En tu casa ¿Cómo es? ¿Cómo es levantarte Desciende? ¿Qué calzones usa Víctor Hugo? Entonces Bueno Me han preguntado Hasta cosas así Ah ok ¿Lo viste? ¿Lo ves en calzones? ¿Usa de mercería? ¿Usa de mercería genérico? Ah no le pregunto Un Calvin Klein Víctor Hugo No me lo imagino Tipo stretch Un elástico Claro Un esgelit Y escuchame una cosa Y te imaginas ¿Sos muy autocrítica? Sí Re Eso O sea Me imaginaba Tremendo Soy la peor Soy la peor Ahora estoy Aprendiendo a tratarme bien A ser un poco más benévola Conmigo misma Que es re difícil Pero lo estoy aprendiendo De a poco Creo que le gusta Laburar Martín Sí le encanta Es apasionada Cuando tenés una vocación clara Te gusta laburar Cuando tu vocación Es la plata Como es tu caso Sí ¿Ves el trabajo Solamente como un medio Para obtener dinero? Ahí va Escúchame Y si tuvieras que decir Ahora que estás más benévola ¿Qué es lo que más te gusta De lo que hiciste? O alguna de las cosas Que vos decís Como La verdad que acá Estuve bien Bueno En teatro Por ejemplo Me amarás por siempre jamás Que fue esta obra Que les conté De O'Neill Más aquí Que te coachearon Que la verdad que Digo Wow Qué bueno Ahora súper difícil Y creo que Terminó saliendo Muy bien Bien Obvio que siempre Digo Todas las funciones Terminaba Puteadas Sí Por algo que hiciste Que podría haber mejorado Siempre 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 Porque yo soy así Con el látigo me doy Ahí juega Ahora estoy un poco Ahora estoy un poco mejor Ahí juega Que yo siempre Mi frase es como Nos vamos a morir igual Dejate romper las pelotas Y anda a comer Después la función de un asado Totalmente Hay que pensar eso Antes de subir al escenario Durante Y decir Total nos vamos a morir Pero Mañana no se acuerda Si te fue mal No se acuerda nadie Si te fue bien Al revés ¿Viste? Sí En realidad es bueno Participar ¿Qué preferís? ¿Romperle en algo Que es malísimo? ¿O estar mal En algo que es buenísimo? No Romperla en algo malísimo Sí Obvio No aparte En algo que es buenísimo Si estás muy mal Desentonás con todo O sea Todo el mundo va a hablar De lo mal que estás vos Qué buena película Pero lo de Paula Morales Es medio raro Arruinó la película Arruinó la película O entras en Bañeros 3 Y decís Un texto de Hamlet Y Sí Ok Sería Bueno El mejor de los peores Es ese El mejor de los peores Paula Muchas gracias Gracias a ustedes ¿Te vas a canto? Me voy a mi clase de canto Que tengo dos y cuarto Acá no más ¿Cantás bien? Ayer estábamos discutiendo Con Migue Y después a la noche El dueño de la radio Nos mandó un artículo Sobre si se puede cantar o no Porque escuché la apertura Sí Porque yo no sé afinar Nada Me gusta la música Pero no sé afinar Y él dice que yo ya está No puedo hacer absolutamente nada No, no, no Sí No, no, no Yo digo que no Si no naciste con la oreja Que reconocés la nota No podés Si no, sí Sí, pero eso es un ejercicio La oreja se ejercita también El oído ¿Viste? Vos decís que yo puedo Yo puedo jugar como Messi Pero no, no A ver No va a tener la voz Que tiene Paul McCartney Con ser el turco García de la música Me conformo Pero puede cantar Puede llegar a cantar No, no, la matamos, ¿no? No, ahora tengo que vocalizar ¿Querés poner en altavoz a tu profesora Y haces la clase acá a distancia Por FaceTime? Sería genial Bueno, no la expongamos No, por favor Pero en mi Instagram Tengo algunas clasecitas subidas A las stories Pero son clases Bueno, no Tengo algunas cosas que grabé Pero no a las stories La pueden seguir en Instagram A Paula Morales Su Instagram es ¿Cómo ven? Arroba Pau Morales Ok Pau Morales Ok Pau Morales Ok Y canta un poquito A mí me sigue A mí también Y... Obvio, me parecen lo más Parece re chupamellas Lo que estoy diciendo Pero te juro Me parecen lo más los dos Obviamente cuando me invitaron Dije Pero sí, claro que sí Obvio Pero quién más ¿Eh? ¿Quién más? ¿Quién más de nosotros? Bueno, basta Gracias por haber venido Genial Gracias Vayan a ver las derechas Y siganla Porque es una genia total Gracias Nuestros amigos del Cuele Qué lindo que estén sonando aquí Pensé que es un trabajo esto En avenidas Ahora